Estos son los animales marinos que han desarrollado distintos métodos para sobrevivir y respirar bajo el agua. Las medusas absorben el oxígeno del agua a través de la piel. Los pepinos de mar, de aguas poco profundas, tienen un tipo diferente de adaptación para respirar, ya que su estructura respiratoria se encuentra ubicada en la cavidad del cuerpo cerca del ano. Así es, respiran justo por donde estás pensando. Y los peces usan las branquias, una red de vasos sanguíneos que usan para extraer el oxígeno del agua que fluye y difundirlo a través de las membranas branquiales. ¿Y tú? ¿Conocías estos datos científicos?